¡Chamacue! ¡Pues! ¡Mi amor! ¡Chamacue! ¡Chamacue! Me dieron de alta. ¿Eso quiere decir que ya estás bien? Sí, mi amor. Yo no tengo que seguir descansando. ¿Entonces ya no vamos a ir a Francia? ¿A Francia? ¿Para qué? No, no sé. Pensé que de repente ibas a seguir tu tratamiento por allá. No, mi amor. Ya no tengo que ir. Yo estoy mucho mejor que... Por eso estabas vestido así como estás vestido. Sí, sí, sí. Estaba practicando el idioma. Yo lo tengo dominado ya. ¿Ah, sí? A ver, enséñame. Mi pipí, voilà. ¡Está bien! ¿Ah? Igual podemos ir a Francia de vacaciones cuando quieras, mi amor. Eso suena hermoso, hermoso suena. ¿Sí? Hola. Eh, Grace, por favor, ten mucho cuidado con lo que vas a decir. No quiero que la trastornes de nuevo. Me alegra que estés recuperada. Gracias, Grace. Les deseo lo mejor, chicos. Nos vemos. ¡Oh, muchas veces bien! ¡Qué rico! Mi vida es con mi chame que... Bú, le bú, ah, 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 ah. ¡Y me lo ponen todos los franchutes! ¡Familie, familia! ¿Qué pasa? ¡Miricuí! ¡Miricuí! ¡Arigato! ¿Qué pasa, sobrino? ¿Y ese disfraz, sobrino? ¿Ya estamos en Halloween? ¿Por qué se le sirvas, hijo él? No me digas que Cayetana se va a París y te vas con ella. ¿Te vas a París? ¡Ulala! Bueno, en realidad... ¡Yo también quiero ir a París! ¡Y yo! No, 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 mira, lo que sucede es que... ¡No, no, no, no! ¡También queremos ir! A ver, a ver, a ver, vamos a organizarnos, ¿no dos? Tres, cuatro, cinco, seis, ya, somos seis. ¿Quién más quiere ir a París? Yo con mi marido vamos a venir. Ya, el ocho, la reina, siete, ocho. Papito, ¿tú también quieres ir? Bueno, ¿por qué no? Ya, nueve. Y la charla seguro se va a animar en el camino, entonces somos diez. Mira, dile a la Cayetana que tiene que organizar diez pasajes en primera clase para París. ¡Vamos a arreglar las malenas! ¡No, no, no, no! No voy a París. ¿No? No. ¿Qué pasó? ¿Entonces la Cayetana viaja sola? Uy, ya lo voy a venir, ya, ya la marinchaca se dio cuenta que lo mejor era separar a su hija de ti. Caballero, no más orino, caballero. Al menos te quedaste con la caña, ¿no? Bueno, más temprano que tarde vas a encontrar la mujer de tu vida. No, Cayetana tampoco se va a París. ¿Ah? No entiendo. No, Cayetana ha regresado. Como es, no es bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó? Está con gárgara. ¡Como no es la pena! ¡Caramba! ¡Chamacue! ¡Cayetana! ¡Vualá! ¡Vualá, vualá! ¿Qué se supone que es todo esto? Lo mejor de la comida francesa. Tú pareces lo peor del langoy del chifa. ¿Langoy? ¿Cómo se nota que toda tu vida debes haber comido en carretilla? Y a mucha honra ya. Se come buenazo en los agachaditos. Por favor, esos son platos muy sofisticados. Estoy seguro que tu paladar nunca ha recibido estas exquisiteces. Chamacue, ¿qué tenemos de menú? Cladeo, por favor. Tenemos soufflé de espinaca con queso cremoso de cabra. Así es. También tenemos el fricassé de vegetales. También tenemos mejillones al pernot. Y, por supuesto, la deliciosa sopa de cebolla. Y, claro, los famosísimos escargots. ¿Qué es escar... qué cosa? ¿Escargots? Son caracoles. ¡Ah, parecen babositas! ¡Ah, claro! Y también tenemos la famosísima ratatiúle. Hecha con pimiento rojo, cebolla, un gran zucchini, una inmensa berenjena y mucho tomate. Bueno, disfruten la comida. Bon appetit. ¿Qué es el olor que detecta el enfoque? ¡Tengo a delivery! ¡Johnny Chirley! ¿Qué es eso? De comida franchute. La comida francesa es considerada la mejor del mundo. No, no, no. Ahí sí te equivocas, Orino. La mejor comida del mundo es la peruana. Y no va a echar... Ah, sí, sí, sí. ¿No hay ajicito para arreglar el combo? ¿Perdón? ¿Va a querer echarle ajicito a la comida francesa? ¡Ay, Paul Bacus! ¡Perdónalo! ¡Porque no sabe lo que hace! ¡Perdónalo! ¡Pero está de fecho! La hora loca, ¿o no? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa? Pero creo que ocasionarían algunos problemas también. Problemas son nuestros amigos, ¿no? Ay, sí, son nuestros amigos. Entonces... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ya sé! ¿Qué? ¡Charo, no! Bueno, sí, sí, es por Charo. ¿Qué te preocupa si Pepitito dijeron que era nuestra amiga, que le encantaba, que nos felicitaba, que estaba feliz? Sí, tienes razón. Si Charo no tiene problema... ¡Claro! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ya sé! ¿Qué? Se me acaba de ocurrir una ideaza. ¿Qué cosa? Charo como testigo de nuestro matrimonio. ¿Charo sea la testigo? No, no, no lo creo, no. ¿Por qué no? ¡Es perfecto! Porque Charo es mi ex esposa. No, ya sé, eso lo tengo claro hace rato. Bueno, justamente por eso no creo que debería ser nuestro testigo de matrimonio. ¿Por qué no? Si ella ha sido testigo presencial de nuestro amor. Es más... ¿Ah? Carlos Cabrera debería ser el otro testigo, testigo y testiga. No, no, no me parece, Fiona. Es más, no me parece una buena idea. ¡Ay, por favor! ¡Estoy silente! No, no, me parece un tanto provocador. ¡Ese es el punto! Claro que, es más, le podríamos decir a Charo que prepare un chifón matrimonial. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Te has vuelto loca! Claro que lo pongo todo blanquito y que sean como cinco pisos de marcha. No, 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 tú estás diciendo eso porque estás borracha, nada más. No estoy borracha, estoy un poquito picada. No, te voy a preparar un café bien cargado para que dejes de hablar tonterías. ¡Qué aburrido eres! Tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. ¡Es cinematográfico! Charo y Carlos Cabrera testigos de nuestro amor. Pero en realidad se dan cuenta que se aman ellos y se ven. ¡Ah! Viviana, mi amor. ¡Bibi! ¿Tienes hambre? ¡No, no! Yo sí. Voy a ir a comprar algo para comer, ¿ya? ¡Ay! ¡Ah! ¡Estoy de sed! ¿Estás de sed? Mmm... Te traigo tu aguita de coco. ¡Ah! Bien. ¡Ya! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.